Mi nombre es Silvia García. Mi nombre es Kimi Gong. Mi nombre es Carolina. Yo decidí marchar porque mi hijo tiene DACA. Mi hija y mi hija, todos mis amigos, yo fui a mi hija. Yo marcho por Ixel, Lisette, Bistia y Francisco. DACA es importante porque con eso él puede estudiar, él pudo tener su licencia de conducir, y puede seguir siendo alguien más acá en este país. Ahora que mis hijos me pregunten, ¿y ahora qué vamos a hacer si es que llegan a jeterla? No tendría palabras que responder, porque es la razón por que nosotros empezamos aquí en este país para tener una mejor oportunidad. Los niños han nacido aquí. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. ¿Cómo que las niñas de estos niños se lesionan? Yo creo que las niñas están aquí. Me he sentido fabulosa, aunque tengo, este, tremendas ampollas en los pies, en los rodas, pero no me importa. Si yo puedo hacer el esfuerzo por él, quiero demostrarle que él también puede hacerlos. Homeless Hero significa que mi hogar es de mi familia, es tu casa, es todo lo que tienes. ARLOS Ver 숙ado Acío quantities